¡Hola, Scorpio! Hoy es miércoles 27 de junio de 2018 y muchas inquietudes están a punto de terminar porque ahora tus decisiones son más concretas y estás más claro o clara en todo lo que haces y determinas. Analiza bien las ofertas, los pros y los contras. El azar está tentándote y puedes ganar dinero en alguna competición, concurso o incluso rifa. Es importante que te mantengas alerta y pase lo que pase no pierdas de vista tus metas y acometas todo con optimismo, entusiasmo y determinación porque en esas cualidades es donde estriba el secreto de tu éxito. Deja a un lado las tendencias pesimistas que en ocasiones pueden darte y disfruta de tu vida porque está rica de matices y repleta de acontecimientos que pronto van a empezar a potenciarse al máximo. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud revisa tu botiquín y descarta todos esos medicamentos que están vencidos pues en una emergencia podrías echarle mano a algún producto atrasado y esto lejos de beneficiarte te perjudicaría. Esta armonía planetaria favorece tu organización en esa dirección. En el área laboral la agenda de este periodo es de trabajo duro y constante sin dejarte desviar de tus metas. Con tu voluntad y actuando de manera determinada podrás sacar adelante tus asuntos y recuperar el prestigio que podrías haber perdido un poco por causas de ciertos errores pasados pero la buena noticia es que puedes recuperar el predominio de tu profesionalidad. En el área económica no te asustes ante la perspectiva de un viaje inesperado porque aunque te parezca sorpresivo y debas incurrir en algunos gastos no previstos te darás cuenta como al final resulta productivo y obtienes buenas ganancias y aumentos en tu economía además darás pasos firmes en una nueva abertura financiera que te dará gran éxito económico así que intenta administrarte mejor porque el dinero está en camino. En el área del amor este es un miércoles de asombro para ti los astros y la luna alcanzando su punto máximo mañana jueves en luna llena atraen hacia ti el romance la aventura y la posibilidad de un encuentro con alguien que no te interesaba mucho en un principio pero que ahora probablemente te enloquezca. Lo mismo te puede pasar con tu pareja si tienes pareja sentirás como que bueno estaba bien la cosa pero que ahora sientes como un despertar una energía muy amorosa hacia él o hacia ella. Si estás soltero soltera si te impacientas por buscar una pareja podrías cometer un error así que espera un poco y verás que es mucho mejor así. Además tu energía para hoy es muy buena y muy moderada. La situación positiva que tienes que potenciar es el conocimiento que has adquirido unido a tu experiencia y que te ayudará a solucionar una difícil situación. En negativo lo que tienes que evitar es juzgar cualquier situación guiándote solamente por una de las partes o sea tienes que contrastar bien antes de que llegue cualquier tipo de situación. Cuidado con descuidar una buena amistad y no valorar justo lo que tienes y lo que debes tener en claro con ello. Cuidado con eso. Ya sabes que si lo deseas puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy, qué vas a hacer, dónde vas a ir para que de esa forma yo pueda incluirte totalmente gratis en mis oraciones diarias y enviarte un extra de energía y de bendiciones para ti. Y por último en cuanto a las compatibilidades vas a tener muy buena afinidad con estos signos. En primer lugar con Acuario tienes una situación muy cómica y muy divertida. Puedes conectar muy bien a través del humor con Acuario. En segundo lugar con Aries, pasión, atrevimiento y proyectos futuros. Y en tercer lugar con Tauro, conversaciones con sinceridad a flor de piel. Hoy si tienes que declararte a alguien del signo de Tauro es el día adecuado para hacerlo o para solucionar algo o para aclarar alguna conversación desde el amor y desde la armonía. En negativo puedes tener algún tipo distanciamiento con alguien del signo de Virgo. Pero no olvides que solamente por hoy y solamente si discutes. Si discutes con alguien de este signo procura que sea lo más suave posible o directamente procura no discutir. Ya sabes que esto solo dura por hoy porque mañana cambian por completo tus compatibilidades así que no debes preocuparte en absoluto. Suscríbete al canal y comprueba que tienes activado el símbolo de la campanita que aparece al lado del botón de suscribir porque así todos los días recibirás antes que nadie tu predicción directa para todos los días y saber cómo va a ser tu día en tu destino. Además dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber a ciencia cierta que estás en el camino y la frecuencia concreta y directa para conseguir tus sueños. Hasta mañana Scorpio, disfruta de tu día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!